León tiene bajas pero vio el partido de la primera jornada y desmiente posibles salidas de algunos jugadores. Aparentemente los esmeraldas de León estarían casi listos para iniciar el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, tendrán una baja significativa en el próximo duelo que tendrán de la jornada 1 contra Tigres. Pues William Tecillo no podrá participar en el próximo encuentro debido a una expulsión que tuvo el pasado Mundial de Clubes. La sanción de acuerdo con las reglas de la FIFA establece que la suspensión se cumplirá en el próximo partido oficial que tenga el Club León. Ya que hay que recordar que William Tecillo fue expulsado el pasado 15 de diciembre en su partido de debut en este torneo internacional. Así que estará disponible con los esmeraldas nuevamente el próximo 27 de enero. Esto en un partido que tendrán contra Santos Laguna en la jornada 3. Hasta entonces no podrá agregar un historial a sus 8 goles y 9 asistencias en 184 partidos. ¿Crees que la fiera le afecta esta baja? Dejanos tu opinión aquí en los comentarios.